Y en el sector energético ya se aprobó los planes de inversión para la entrega en la concesión de los proyectos de la línea de transmisión en Puno, Juliaca y de una estación en Lurín, Lima. Así lo anunció la Agencia de Promoción de la Inversión Privada, ProInversión. Uno de los proyectos aprobados es el Plan de Promoción de la Inversión Privada para la entrega en concesión del proyecto Línea de Transmisión a Sángaro, Juliaca, Puno, 220 kW, según el acuerdo del Consejo Directivo de ProInversión, publicada el jueves pasado. También fue aprobado el Plan de Promoción de la Inversión Privada para la entrega en concesión del proyecto Subestación Nueva Lurín y las líneas de enlace. Ambos planes de inversión serán incluidos en la cartera de proyectos que promocionará ProInversión en los próximos meses.